Música Cubanos como Heriberto que viven en las calles son beneficiados por ministerios como las manos de Jesús nacido de la unión de varias denominaciones eclesiásticas. Un día empezamos a salir a la calle con una carretilla, empezamos a hacer alimento con los recursos que Dios nos ha ido supliendo, le íbamos dando ropa, le íbamos hablando del Señor, lo hacíamos en La Habana Vieja, ahora estamos reuniéndonos al frente de la terminal de ómnibus, ahí nos estamos reuniendo los miércoles a las 9 de la noche. Pienso que sea un gran alivio para ellos, un gran alivio que tú le des un abrigo, un pantalón que no tienen, algo de comer, que no han pasado, que han pasado hambre, eso es un alivio y a la vez le estamos demostrando el amor. Ahí le damos culto y Dios ha ido restaurando esas armas, y hay muchos de los que trabajan con nosotros que salieron también de ahí, de las calles. Estos gestos solidarios no se realizan solo en La Habana, Santiago de Cuba es otro de los escenarios. Vamos generalmente en la noche, ya tarde salimos allá al menos en Santiago de Cuba, nuestra iglesia, y vamos por las terminales, el lugar donde la gente pernota, que sabemos ya, y ahí le llevamos alimento, material, con gris, carne, le damos buena comida casi siempre. Los agradecidos son muchos, y los que logran reinsertarse a la sociedad colaboran con el proyecto. Muchas veces dormí en la calle, pronto en borrachera, tres, cuatro días perdidos por ahí, haciendo de las villas, venía ruda de palabras y acepté, como tal, ayudo 28 a Jesucristo de San Francisco. Nos encontramos, o él me encontró, yo lo encontré, yo creo que fue el que él me encontró a mí. Y eso me ha, sí, inclusive ya estoy trabajando, ha sido muy rápido, pero estoy trabajando ya. Otra de las misiones que realizan es dentro de las prisiones, que aunque han logrado que varias les abran las puertas, aún quedan muchas en las que no son bienvenidos. Bueno, tú ves en diferentes prisiones de Cuba, pero especialmente en la prisión de Combinado del Este. Y entonces allí, pues, estos hermanos, el hermano Roberto Fonseca Guerra, incluso suplió el lugar en ocasiones de nuestra propia familia, para llevarnos el alimento, para llevarnos no solamente el alimento físico, sino el alimento espiritual. Generalmente se tiene un líder en el interior penal, que se le hace llegar todo el avituallamiento que podamos hacerle, o sea, al que necesite una pastilla para el dolor de muela, de estómago, todas estas cuestiones, pues se le da. Que nos dieran más espacio que lo necesitamos, culto abierto y con literatura, invadir la prisión con el bien. Aunque los implicados no quisieron hablar al respecto, existen imágenes que muestran los encuentros con la policía, que en muchas ocasiones se entorpece la misión y cree incomodidades. Fue un reportaje de Palenque Visión para Cubanet.